Sí, probando, probando, dice Socio, ando por la calle velando, no quiero fantameo pa' me eres socio No se mete en mi negocio, ese tumbao' conmigo no va Ando soleao' conmigo como activao' velando por si alguien tira un trambo Un paso en falso te da charlatan y te mueres Se van, se van, se van Les estoy dando cabela si se tiran vela como ellos se van Morirán, 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 se van, morirán, 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 se van Morirán, 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 se van, morirán, 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 morirán